Música Muy buenos días compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perseida Nos habíamos quedado enfrente aquí de este castillo o lo que sea Había un torneo, supuestamente no era, Thor Revolutiva, supera a Gran Reth Y gana un maravilloso premio, os preguntáis si queríamos que entráramos o que no entráramos Me habéis dicho todos que entráramos, que iba a ser muy interesante y que me iba a gustar bastante He ido a curar, así es que vamos a hacer, vamos a hacer esto, a ver cómo es Cuéntame cosas Vale, a ver, hola Bienvenido a la Torre Revolutiva, supongo que has venido atraído por el gran desafío, ¿no es así? Muy bien, te cuento de qué va esto El gran desafío consiste en ascender la torre enfrentándote a los entrenadores que te encuentres en tu camino Sencillo, ¿verdad? Cuando llegues al final de la torre y te enfrentes al gran anciano, recibirás tu premio Pero recuerda, si sales de la torre sin terminar el desafío, tendrás que volver a empezar cuando vuelvas Uy, espérate No, 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 no quiero leerlo, no quiero leerlo Vale, ya sea A ver, me he equivocado de tecla Me he equivocado de tecla, quería abrir la bolsa porque no sé cuántos objetos tengo para curar y demás A ver, ¿cómo vamos? Ojetos curativos, por favor Vale, ¿qué tal? Pide más, cibuela, bolsa, porciones, superporciones, superporciones Tengo algo de revivir 7 Vale, vamos a hacer el desafío Creo que sí, creo que vamos a poder A ver, cuéntame cosas ¿Crees que estás listo para afrontar el desafío? Vale, espero que sí No sé si da igual ir por derecho del izquierdo, eh A ver, Quisfil Vale, vamos a cambiar De Pokémon Y el mejor va a ser Marvin ¿Qué? ¿Es Mega? ¡Quisfil es Mega! La confisita de Quisfil, rival, está reaccionando a la piedra activadora del entrenador Juan Gala ¡No fastidies, es Mega, tío! Espérate, eh Espérate, espérate Y encima desquite Uff, 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 uff Madre mía Uff, a ver, Mega Gotar Espérate, porque ahora no sé qué tipo es Al convertirse en Mega, no sé qué tipo ha cogido Vale, vamos con otro Mega Gotar Por lo menos me voy recuperando Vale, un Mega Gotar más me haría falta Desquite Vale, va con desquite No me preocupa el desquite Mega Gotar Y Mega Quisfil Debilitado Cuidado con el Mega, eh De principio no saco un Mega aquí Madre mía A ver Más gente Ya está, ya está, ya está Cuéntame cosas ¿Qué pasa por aquí? No ha estado nada mal Avanza hasta el siguiente piso A ver Vale Vale, son las dos torres son más o menos Así que da igual que vayan por arriba Por la derecha o por el izquierdo Dispokémonos, somos muy fuertes Vamos a ver A ver qué tiene este A ver qué megas tiene Es Google Vale, es tipo Hada Es tipo Hada Así que no pasa nada Porque le metemos el Veneno X Vamos, ahí está, genial Vale, es Google debilitado Vamos, 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 vamos Infortunio Ataque de caos con gran daño A los objetivos que sufren problemas de estado Vale, es tipo Fantasma Pero ahora Sombra es 80 No, me quedo con Bola Sombra Vale, Arachá Arachá me lo habéis dicho todos Que evoluciona por Piedra Noche Así que podríamos evolucionarlo Pero también me habéis dicho Que no aprende ataques nuevos Una vez que evoluciona Así que por ahora Por ahora no, eh Por ahora no lo vamos a quedar como está Eh, Granbull Cambiamos Eh, venga, yo no cambio Vale, ahí está Me intimida A ver, no pasa nada Eh, vamos con Beneno X de nuevo Venga Ahí se lo carga Golpe crítico, genial Vale, golpe crítico se lo ha cargado Vale, Supremo sube de nivel Vale, Supremo Desde que ha evolucionado Es una máquina, eh Es una máquina Buena suerte Ascendiendo la torre Vale, vale Vamos por aquí ¿Esto qué es? Espérate Ah, aquí se juntan las dos Pues da igual ir por la derecha Porque aquí se van a juntar Y voy a tener que luchar Contra esta Sí o sí ¿Crees que estás listo Para afrontar el desafío? Vale Venga, vamos a ver Vamos a ver Y tres Sin Vale, un sin Sorpresa Claro está Ahí está Le quitamos algo Madre mía Le quitamos De la mitad Y de golpe Veneno X Y me lo cargo Bien Sin delitado Genial A ver ¿Qué más? 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 Uf Pero no cambio Vamos a intentar Envenenarlo Con veneno X Mega Ah, ah Empiezan los megas Empiezan los megas Vale Qué guapísimo Es Qué guapo es Valgo el tío cruel Me va a hacer daño Ojo Como golpea Es una barbaridad ¿Soy más rápido O es más rápido Veneno X Vale Más rápido Supremo Debilitado Maldita sea No es tan debilidad Supremo Vale Vengo con Kakaroto Y Tajo cruzado Vamos Ahí está Creo que adquiere Lo de siniestro Vale Subimos ataque Subo ataque Subo ataque ¿Qué más tienes? Y Lucio No fastidies Venga No cambio Vale Mete un tajo cruzado Ahí está Si te has cargado al otro Te cargas a este Ahí está Lucio debilitado Cuidado Dos megas Hemos visto dos megas Guapísimas ahora mismo Vale A ver Vamos Y ya está A ver Coméntame cosas ¿Qué pasa por aquí? Eh No te vayas Háblame Ya queda poco Tú puedes A ver Subimos Este tío Va a ser El dragón Vale Va a ser el dragón Así que voy a poner A Kakaroto A ver Ahí está De principio Véate No tenía un Pokémon Yo A ver A ver Marvy Marvy no era ¿No? ¿Qué signo es? Eh Signo El espejo A ver Cel Cel es Renacer Si Si Vale Eso es que Renace Podemos renacer Lo supremo Datos Vínculo Aquí va a ser El chip Escojo Pokémon Para que se vincula Supremo Pero no sé qué hace Espérate Que no sé qué hace Cuando se vincula No sé qué hace Cuando se vincula Vamos a ver Qué es lo del vínculo A lo mejor Eso Vamos a ver Dato Explícame Qué es lo del vínculo El signo Del eso Intimidación Del guerrero Intimidación Baja Vale El guerrero Para obtener La naturaleza De otro aliado Siempre es macho Ah vale Que coger la naturaleza De otro aliado Vale 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 No No quiero cogerla Eh Bien Vamos a ver Luchamos contra este Soy el último desafío Antes del gran anciano Vuestra maker es digno De estar aquí Vale A ver Tiene tres Ghiblet Vale 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 Eh Colmillo hielo Bien Perfecto Guau Maldita sea Que el tosca Cuidado Que te llame el tosca Vale Estoy subiendo al ataque Me estoy subiendo al ataque A ver Eh Gavit Vale No voy a cambiar Venga Métale el colmillo hielo Y encima He subido al ataque Vale Tenía tres Así que va a tener La evolución última Que me imagino Que será mega encima A ver Vale Subimos al nivel 48 Y he subido al ataque Dos veces Cuidado que me he subido al ataque Ya dos veces Vale Ahí está Garcho No cambio Métale el colmillo hielo Vale Ahí está Mega Garcho Mega Garcho Vamos Colmillo hielo Te he subido al ataque Dos veces Y es suficiente Para cargárselo Vale Ya está Ya está Ya está Vale Bien 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 A ver Ya está Solo tenía tres Vale Y este ha dicho Que era el último desafío Antes de Del 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 anciano Has podido con mis dragones Pero aún te queda Un último desafío Vale Entonces esta tía Seguro que cura Soy un experto en magia restauradora Déjame echar un vistazo A tu equipo Pokémon No Pero hay que luchar Primero contra ella Audino Vale No pasa nada Eh Tajo cruzado Mega Audino Cómo no Cómo no iba a ser Mega Audino Vale He fallado Cuidado que he fallado Venga Venga No falles Tajo cruzado Ahí está Bien Genial Vale Me hace A veces derribo Cuidado Eh Vamos otra vez Tajo cruzado No fallo Vale Audino Debilitado Bien 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 Genial Subió este nivel Y todo Vale Dani también Sube de nivel Psicocolomítico A ver 85 Cuidado Uff Ah Vale Le voy a quitar el colmillo de hielo Ahí está Y he perdido Psicocolomítico A ver Me curas Me curas Tu equipo Pokémon Lo necesite o no Vale Bien Vale A ver Eh Mi meta es ser la mejor bruja restauradora del mundo entero Pero antes quiero aprender de otros entrenadores ¿Sigues curando? Sí Vale Sigo curando Genial Entonces voy a hacer Voy a luchar con los que me he quedado abajo Porque quiero ver que megas tiene Porque seguro que hay megas nuevas Como el Quiffin este que nos ha salido de primero Así que vamos por aquí A ver Esta tía no he luchado contra ella Es porque yo somos muy fuertes Quiero ver si hay megas nuevas aquí Vale Tiene dos Combi Vale Un Combi No pasa nada Colmillo y hielo Me he fallado el ataque No me fastidies Vamos Colmillo y hielo Ahí está Ahí De un golpe Perfecto Vale Combi debilitado Genial Tenemos el ataque ¿Quién tienes? Eh Bespy Queen Sí Sí Vamos a cambiar Vamos con un cel A ver Bespy Queen seguro que es mega Además yo tengo la mega piedra de ella Tengo la mega piedra Quiero a ver cómo es A ver Tajo aéreo A ver cómo es Guau Qué guapada Tajo aéreo Cuidado que ha aguantado Cuidado que ha aguantado A ver Otro tajo aéreo A ver Ha usado seducción Madre mía Me ha bajado el ataque pero puedo con él Tajo aéreo Ya está Bespy Queen de mi lado Bien Vale Bespy Queen Y cel Sube nivel 49 Vale No está nada mal No está nada mal este Pokémon Ya te queda menos ánimo Vale Sí La verdad es que sí Estoy bajando Me queda muchísimo menos Vale Este es el principio de todo Así que este es el último ¿Crees que estás listo para afrontar el desafío? A ver Si hubiera ido por la derecha Aquí me hubiera tocado Vale Es mega pinche Colmillo hielo Ahí está Mega pinche Vamos Colmillo hielo Vale Fuerza bruta Cuidado Madre mía La que me ha liado La que me ha liado con fuerza bruta Espérate Bueno no pasa nada Sacamos a Cell Saco a Cell Le meto el tajo aéreo Y Pinsic está habilitado Vale Golpea fuerte este Pinsic Vale Está vencido Vale Entonces están todos de la torre Los he hecho ya No ha estado nada mal Avanza hasta el siguiente piso Vale 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 Vamos a luchar contra el anciano A ver Que tiene el anciano Y cual es el premio que nos dan aquí A ver Por aquí Vale Esta tía que nos cure Cuidado Ahí está Ahí está Júrame Bien Perfecto Y vamos a subir A ver que hay por aquí Vale A ver Señora Anciana Está haciendo algo A ver Cuéntame cosas Has llegado muy lejos Yo soy tu última prueba Si me derrotas Tendrás tu merecido premio Vale Vamos para allá A ver Vale Cuatro Glali Vale Bien Porque le hacemos un tajo cruzado Siempre que no lo falle Maldita sea Vale Tajo cruzado Ahí está Y Glali debilitado Vale Nos cargamos a Glali De principio Subimos el ataque Genial A ver ¿Qué más tiene? Es un Tiplosion Vale Tiplosion Sacamos a Dani Vamos con Dani Vale Está Tiplosion Pesca furtiva Mega Es mega Espera Tiplosion Mega Cuidado Cuidado Que guapo Que guapo es Pesca furtiva Vale Vale Venga Otra pesca furtiva Lo retira El Lucario Vale Cuidado con lo retirado He hecho bastante daño Espérate 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 Vale Si otra pesca furtiva Anticipo Pesca furtiva Lucario debilitado Vale No era mega ese Lucario Nivel 45 Y Manectric Cambiamos Vale Para Manectric Vamos a sacar a Marvy Eh Me va a agotar Vamos Maldita sea No me hagas retroceder No fastidies No me hagas retroceder Vale Golpe crítico Vale Consigo hacer mega gotar Menos mal Digo Me va a hacer retroceder Todas las veces O como va esto Le damos 4 mega gotar No retrocedas Marvy No fastidies Como me puedo hacer retroceder Tanto En serio Vale Consigo hacer mega gotar Y ya está Ya está Debilitado Cuidado Y todo lo que me ha hecho retroceder Vale 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 Subimos 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 Y Diplosion ¿No? Diplosion Ahí está Cambiamos Sí Volvemos a sacar A nuestro Dani Ahí está el Mega Ahí está el Mega Y pesca furtiva Vamos Pesca furtiva Vale Le he hecho zarpa cósmica Sin querer Vale Le he hecho zarpa cósmica Sin querer Porque yo quería Hacer pesca furtiva Bueno Ya está Ya está ¿No? Vencido Vale Están vencidos Los vencidos Increíble A ver Has operado el desafío Aquí Tu premio Meganita De Meganium Diplosionita Ferraligardita Madre mía Espérate Que es uno de los iniciales Ferraligard Tiplosion Meganium Los tres cuentan Con un poder oculto Que solo con sus Megapiedras Podrás desatar Si deseas entrenar Vuelve por aquí Estaremos encantados De luchar contra ti Vale 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 Guapísimo Guapísimo Nos han dado las Megapiedras Vale Cúramelos Por si acaso Hay algo aquí raro Nos han dado las Megapiedras De Tiplosion De Meganium Y de Ferraligard A ver Quieto Por aquí Vamos a bajar por este ahora Vale Y Quieto uno más Uno más Vale Vale Bueno pues hemos hecho La verdad es que si Tenéis razón Me ha encantado La torre Me ha encontrado Todas estas Megas Incluso cuando atrapemos A los Pokémon Puedo tener más Megas Esto es por arriba O por abajo No lo sé A ver Voy a ir por aquí Vale A ver Aparece un Pokémon salvaje Vale Este ya lo tengo Además es el que tiene El Riposte raro Ahí está Me encanta Porque cambia la música Cuando sale A ver Vale Vale Otro Pokémon más A ver Vale No Bifos Esperamos a huir A ver Vale Por ahí podemos bajar Y hay más Otro Pokémon más A ver No Bifos Es que la evolución Está chetada Cuidado con la evolución De No Bifos Madre mía Cuando ves que nos ha enfrentado Contra él A ver Que hay debajo Vale Y hay algo Y aquí Tenemos que luchar Contra este Ah No hay que luchar He venido por aquí Vale A ver No hay que luchar Contra ella O ya he luchado Contra ella No lo sé Vale Aquí Podemos atrapar un Killia Porque tenemos la Megapiedra Pero la verdad Es que no tengo El activador Así que Vamos a dejarlo por ahora Esto es muy raro Aquí ni nada A ver Voy a darle Estirando aquí A todos Porque esto es muy rarísimo De que lleguemos hasta ahí Y no haya nada A ver No crees que En un combate Sin Pokémon Un Rajen Sería más fuerte Que un entrador Voy Vale Si luché contra esta Ahora que lo recuerdo Luché contra ella A ver Vamos Vale Booth Crow Vale Le damos a huir Y A ver Este de aquí abajo ¿Qué es? Vale Demolición Vale No está mal Subimos Me he caqueado Pero no Vamos a luchar contra él Voy a demostrarte Lo bien que siento Estar aquí Vale Me he caqueado Pero bueno Vamos a luchar Quiero luchar contra todo el mundo A ver Un Ranger Uh Vale Ese no me suena No me suena nada Yo creo que es normal Vamos a un tajo cruzado Si me lo cargo Es que es normal Vale Cabezazo Z Cuidado que tiene Cabezazo Z Que me mata Que me mata Colmillo hielo Vale Cuspre No debilitado Subimos el ataque Pero me ha hecho muchísimo daño Eh Y así No sé qué es Cambio de Pokémon Voy con Supremo Voy con Supremo Oh Que guapada Que lave esta No sabía yo que era lave Eh Sorpresa de principio Ah sí Por lo menos ya le quitamos algo Ahí está Y A ver Veneno X Yo creo que es psíquico ¿No? Pues no No es psíquico Yo creí que era psíquico Y no es psíquico A ver 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 Y te ha cumplido Vale Te ha cumplido Sin de cara Hace daño Vale 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 Ya está vencido Me ha gustado ese Pokémon ¿Dónde se consigue? Rodeado De tanto verdor No recarga las pilas Gracias Naturaleza Vale Se sale ya por aquí Vayas Vamos por las vallas Vale Genial Vamos El suelo se vuelve fértil Lo trabaja más Vamos Venga 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 Bien Vamos Ya está Madre mía Lo que tarda en coger las vallas Esto debería ser más rápido Lo de las vallas Debería ser más rápido Vamos Ya está Y venga la última Ya está Vaya Vais Vale A ver Vale Por aquí nada Por aquí tampoco Entramos Y esto ¿Dónde va? No puedo leerlo ¿Dónde salimos? Pueblo Cráter Vale Está guay Pero ¿Dónde hay el centro Pokémon? Oye Esto que chico es ¿No? ¿No hay para curar ¿O cómo va esto? Ah ¿Qué es este? Espérate Es que era diferente color Y no me he dado cuenta Estábamos justo a la entrada ¡Eh! Y ahí está Nuestra amiga Y Blazer también está ahí Están todas aquí Vale Entonces esto puede que haya Un buen combate aquí No creo que quede mucho más De la beta La verdad No sé cuánto más quedará Pero no creo que quede mucho más Bueno Vamos a quedarnos por aquí Nos quedamos ¡Ah! Pedazo tormenta de arena Que ha empezado ahora Pedazo tormenta de arena A ver Entramos A ver si se corta la tormenta de arena Vale Ahí está Tormenta de arena ya ¡Ja ja ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Déjame like, comentarios Lo que queráis suscribiros No sabéis que os habéis hecho para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO!